Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, ha llegado el día que todos estaban esperando. No tiene nada que ver con el evento comunitario, no tiene nada que ver que no sea con este pinche casco. Llevamos toda esta temporada, estos tres meses esperando al día en el que los cascos estuvieran por polvo. No tienes por qué gastarte 10 pavos porque se cuestan 10 pavos si no los compras esta semana. Esta semana los puedes comprar por polvo gratis a 25% de descuento. De hecho, próxima temporada estará más caro, no solo por polvo sino por plata. Es un plan, déjame ver cuánto costaban por plata. No recuerdo, es caro porque puedes dividir la armadura, si tienes parte de la armadura ya no te cuesta tan caro. El caso es que es muy caro, 10 pavos por un pinche casco, tío, comprado ahora que está gratis. Es increíble. Es el diseño del hechicero. Igual sois más cazadores titanes, el resto están increíbles también. Ahora os lo enseño. Pasamos por el resto de itens. Para el titán tenemos este otro diseño, el cual es increíble también. Quizás no destaca tanto, no resalte tanto como el del hechicero de cualquier modo. Depende de qué armadura, sin clover por sí, así sin cambiar el cheque ni nada. Está increíble. Así que no perdáis la oportunidad de comprarlo ahora que está gratis en lugar de gastaros 10 pavos o más para comprarlo. Y lo mismo va para el cazador y el casco venganza eterna. Si os interesa, todos estos actualmente los podéis comprar por polvo luminoso. 1.200 cada uno vale 3.600 si los compráis todos. Así que mucho mejor, no solo por el hecho de que no tenéis que gastaros dinero para comprarlos, sino porque incluso si llegan a volver por polvo luminoso, que lo dudo, si han estado esta temporada tardarán en regresar. Así que además de por eso, están en descuento, suelen ser más caros. Así que es el mejor momento con diferencia para comprar los 3 cascos, al menos el que prefieras. Por eso merecen mucho la pena. Si te falta polvo luminoso, recuerda, tenemos los desafíos de temporada, seguro te faltan montones por completar. También el polvo que regalan en el pase, seguro que te quedan algunos niveles por completar. Y si no, en cualquier caso tenemos el evento comunitario a través del cual puedes farmear paquetes que te pueden dar polvo luminoso. Y en gramas de ververso, literal, directamente. Así que ponte a farmear, consigue eso y obténlo gratis en lugar de gastarte la pasta. Además de este pedazo de casco, estos pedazos de cascos en plural, tenemos también el diseño fin de una era para última palabra, el cual es increíble. Esta es de mis armas favoritas también. Y sabes que estoy pensando en pillarlo para volver a usarla. Hace tiempo que no uso última palabra. Creo que desde que me pasé de consola a PC y eso ya fue hace un buen de tiempo. Así que, sí, hay que darle caña. Tenemos también esta proyección de aquí. La nave Heliotropo. La cual, por cierto, es bastante curiosa. Está bastante guapa. Depende de qué otro shader puede estar más chula. Tenemos también la Sparrow Fuerza Motor. Sí, me acabo de ir. Ahí tenemos el gesto legendario sin cobertura. Tenemos el gesto excepcional Friega la cubierta de esta misma temporada. Este es de los nuevos. Luego, por otra parte, tenemos la nave exótica SL65 Aukifaz. La cual me recuerda, de hecho, a las de carreras Sparrow. Me recuerdan a las Sparrow y a los patrocinadores que suelen tener estas. Luego tenemos el gesto exótico Pensamientos que consumen. ¿Me recuerda a otro gesto exótico? Como veis, tiene como el símbolo de si fuera Eris ahí. En fin, está curioso el gesto. Tenemos también la entrada de Cápsula Daito y el shader Piedra de Mar Pulida. Hablando de shaders, vamos a echarle un rápido vistazo a estos otros. Mientras nos despedimos, realmente lo más importante, con diferencia, eran los cascos que hacía mucho tiempo lo estaban esperando. Y hay mucha gente que lleva la vida sin entrada de juegos. Seamos sinceros, yo tampoco estaba jugando esta temporada. No tengo nada que esconder y ya os he explicado exactamente cómo me siento respecto a esta temporada. Pero si yo he vuelto ahora para hacer todo lo que no estaba haciendo estos meses. Prepararme para el 6 de diciembre. Tú tienes que volver también. O no, sabes, tampoco te voy a decir lo que tienes que hacer. Lo que te voy a decir es que te vas a perder una pedazo de oportunidad si no entras a comprar esto. Y si no lo compartes con tus panas. Bendiciones. Dale like al vídeo para ganar buen karma. Dele a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. De saberlo. Adiós. 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 Amén.